Hola amigas de Solo Ellas, antes que nada espero que no me juzguen por esta situación que quiero comentarles, necesito que me ayuden y es que tuve unos meses de una vida intensa sexualmente, tuve una vida loca y pues me acabo de dar cuenta que estoy embarazada y no sé quién es el papá. Y bueno, espero que me puedan ayudar porque estoy muy confundida, la verdad no sé qué hacer, de hecho no sé si tenerlo y no sé cómo contarle a los chicos con los que estuve en contacto y espero me puedan ayudar, gracias. Es una situación muy heavy. Y es una situación muy real en los días de hoy. Creo que es la pregunta más heavy que ha existido en Solo Ellas. Está pasando mucho, no es solo ella, literal, no es solo ella. Siento que es una situación en la cual está ocurriendo con muchas jóvenes hoy en día y siento que por eso también hemos recogido o hemos buscado el aborto como una forma de liberación de nuestras elecciones sin pensar en las consecuencias. Sin conciencia, por eso. No, porque también tiene, cuando hacemos un acto de una relación sexual, tenemos una consecuencia a través del acto, ¿no? No solo es la entrega que tú estás teniendo con esa persona, además de eso, tu cuerpo se queda, tu espíritu se queda con esa persona durante muchísimo tiempo. Son exactamente siete años desde la última relación para que su cuerpo sane y se lleve completamente, dicen los estudiados, que pasa por eso. Entonces, si tu cuerpo tuviste tantas relaciones, tu cuerpo está afectado emocionalmente, ya no está centrado en tu propio ser, en tu propio zen de tu ser. Y necesitas reencontrarte ahora para tomar una decisión, porque siento que tienes muchos seres adentro de ti que tienes que hacer como una limpia para mostrarte quién tú eres de verdad. O, ¿sabes? Como tentarte encontrar tu propio ser en esa esencia, porque tienes un resultado de una relación y no fue no querida. Y yo, yo sigo en shock. Estoy en shock. Ya sé, nadie habla todas estas veces. Es que estoy en shock. Tú, Fredel, por favor, tú a picarle. No, porque ninguno quiere opinar. Sí, no, a ver. No, es que estoy en shock. Es que es toda una situación porque, aparte, no nada más está hablando de, no sé si lo quiero tener o no, sino también está hablando de que, bueno. No sé cómo les voy a decir. No sé cómo les voy a decir porque quién es. Ni siquiera sabemos de quién es. Es que por eso hay que, la verdad, ser responsables y usar protección. Digo, si vas a andar ahí de picaflor, usar protección, porque ahorita es, o sea, es un bebé que a lo mejor tú tienes la decisión de decir qué haces con él. Pero si fuera una enfermedad y tú no tuvieras la decisión. Exacto. O sea, ya lo cargas toda la vida. Y la realidad es que también, al menos yo en mi situación, que ahorita voy a ser mamá, o sea, yo no fue algo que buscara. Aparte nos preguntan eso a las embarazadas ahorita en este momento. O sea, me sentí súper feo. Pero yo no fue algo que buscara, pero la verdad es que como fue con la persona correcta, en ningún momento. Dudaste. Exacto. En ningún momento me pasó por la cabeza no tenerlo. Claro. Pero no me imagino estar en esa situación de decir, pues es que. Al final hay que pensar en la criatura, ¿no? Cuando nazca, porque pues sí, lo tienes, porque la sociedad te dice lo tienes que tener. Exacto, por obligación. Pero tú. O sea, que en verdad es un niño que no es deseado y que va a vivir infeliz y que va a vivir deprimido y que a lo mejor se, no sé. Porque, ¿no? ¿Tú qué harías, Fred, de la neta? Tu consejo para la niña que nos mandó esa situación. Híjole. Si tú estuvieras. No, aborto, sin duda. Sí, si tú estuvieras en esa situación. Sí, sin duda yo aborto. Independientemente. No sabes ni siquiera de quién es. Claro, porque además, ¿cómo lo mantienes? ¿No? Deja, si no tienes para mantenerlo, si no tienes para mandarlo a la escuela, si tienes que trabajar. Como es una responsabilidad muy grande y creo que. Y que a lo mejor no tenías en tus planes. O sea, evidentemente no estaba en sus planes. No, no, no. No, pues es diferente si a lo mejor no lo estabas buscando, pero pues estás en una relación estable, pero ni siquiera es una relación estable. No tienes quien te acompaña en ese proceso. No, no hay manera, no. Es que sí, está muy difícil. Es toda una situación. Yo tengo una amiga que tuvo a su primer bebé a los, iba a cumplir 18 apenas. O sea, estábamos en la prepa y se embarazó y ella estaba súper asustada. Y pues todas sus amigas estábamos también súper asustadas. Y todas bien mensas, no sabíamos ni qué decirle. Y la verdad es que ella no abortó. Y a la fecha de hoy, ahorita tiene tres niñas con el mismo, o sea, con el mismo chavo. O sea, se juntaron bien, se casaron y todo. Y ella me dice, güey, la mejor decisión de mi vida fue no abortar. Pero a final de cuentas creo que es una situación diferente. Diferente. Sí. Entonces digo... Y ella fue afortunada. No, 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 no. No, pero ella tenía una pareja, ¿no? De alguna manera... No, es que no era su pareja, pero después le dijo, oye, pues voy a tener un bebé. Y, o sea, ella sabía que era de él. Claro. Solo estaba con él. Pero imagínate que la chava dice, ok, pues este chavo, ¿no? Y que el chavo diga, o sea, que se limpien las manos y, pues, no sé, es tu problema. O sea, tampoco creo que para el hombre, porque también el hombre está implicado en la situación, ¿sabes? Pero para el hombre tampoco es como agradable saber que, pues, resultó eso, porque tampoco estuvo en sus planes. Y me explico, como tener un... No, y cuando tuvo relación con ella, en ese momento, como él no tenía una responsabilidad con ella, él pensó que era una relación nomás, ¿no? Pero también es de ahí donde yo digo, es educación sexual. Y eso también nosotras como mamás tenemos que enseñar a nuestros hijos. Claro. ¿No? Hombre o mujer. Hombre o mujer. Yo siento que también, yo, así, mi mamá, así, te lo juro, desde que tuve mi primera relación, mi mamá ponía dentro de mi bolso un condón. Y así, todas, así, todas, todas, siempre, mi vida toda era un condón dentro de mi bolso. Por cualquier emergencia, ahí tienes un condón. Y mi mamá dijo, mi filia, hasta, y yo soy de Brasil, mi mamá decía, mija, hasta si un día, Dios mi libre guarde, que nunca va a suceder, pero si un hombre viene a estruparte, tú dile a él, puede, pero ponte eso, por el amor de Dios. Ese es el chiste de Brasil, es como, protégete, cuídate, sabes, tu cuerpo forma un C, tenemos que tener esa protección con nuestro cuerpo, por eso nosotros no podemos, al final del día, comparamos con una mujer. Eso es lo que estoy ahora, imagínate una enfermedad. Sí. O sea, es más, si pasa en las relaciones de chavos con, con la novia o X, y el, pues, desgraciadamente el chavo andó el tingo al tango, el tingo al tango, y viene y, y tú no sabes, y pasa, ¿sabes? Claro. O sea, cuando tú estás como súper enamorada y pensando que en todo bien, y, pues, la gente es muy, pues, desgraciada, ¿sabes? Sí. O sea, no se pone a pensar en todo lo que puede llegar a ocasionar en la otra persona. Sí. Entonces, no. Y a futuro en el niño, niña, también. Una enfermedad que ya no tiene cura. Sí. Pensemos que ahora lo, lo, lo menos mal es que es un hijo, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación que va a venir? Tipo, ¿cuál es la posibilidad? Tú, Leona, ¿qué opinas? La verdad es que todavía no sé qué opinar. Les, les digo que arroban un músico oficial, hashtag solo ellas con un cinco. Estás embarazada y no sabes quién es el padre. ¿Tú qué haces? Inciso A, tienes al bebé sola. Inciso B, ¿le mientes a alguno de ellos? Inciso C, ¿haces pruebas de ADN? Yo digo pruebas. Inciso D, otra. Y dice que menciones cuál. La verdad es que yo estoy muy confundida, estoy como que intentando procesar la situación. Pero bueno, ahí les ponemos arroban un músico oficial para que más adelante sigamos aquí platicando como del tema. ¡Ay, qué nervios! Mientras vamos a video, lo que yo respiro, porque no sé ni qué opinar, se los paró. Fedele está, Fedele está así. Estoy en shock. Todas, todas. Estoy impactada en todo este programa. Ya no puedo respirar con todo lo que me han mandado. Oye, déjame decirte que tenemos que continuar con la situación. Sí, lo vean. Que está muy difícil. Aprovechando, darnos tu opinión, Danique. ¿Tú qué harías? Guau, es que es una situación bastante complicada. Sí. La neta, no... Ay, no, pues es que ni siquiera quisiera ni imaginarme en esa situación. Por lo que está pasando. Porque, no manches, o sea... Siento que se le ha de estar cayendo el mundo encima, pobrecita, la neta. En Girl Power estamos contigo y que decías lo mejor. Pero, al menos yo, Danique, no traería al mundo a alguien sin amor. Sin deseado. Sí, sin deseado. Sí, porque, a ver, cualquier ser humano merece todo el amor del mundo. Y más de la mamá quien es la que lo está creando. Entonces, yo creo que no podría traer a un ser al mundo sin amor. Sí. Si no, no... Y es que está muy cañón, porque aparte de todo lo que viene después. O sea, ok, ya nace el bebé. Claro, nace y todo. Pero, o sea, ¿qué vida le espera en todos sentidos? Exacto. Deja tú la escuela y esas cosas, que está muy cañón. Pero, o sea, todo lo que él va a traer o ella va a traer aquí en su corazón de... Pues es que... De no saber quién es tu papá, por siempre, ¿sabes? Por ejemplo... Hasta quiero llorar. Sí, o sea, es algo muy fuerte. Nací sin querer que naciera. O sea, como... Es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte. Sí, complicado. Y, por ejemplo, ahorita que yo estoy viviendo mi embarazo y que, gracias a Dios, lo estoy viviendo de la manera que lo estoy viviendo, o sea, yo no me imagino pasar todas las cosas que estoy pasando, o sea, difíciles. Sí, o sea, sola también está cañón y... Y más sin ese amor infinito por su hijo. Exactamente. Porque, sí, cuando uno tiene con su pareja, que es con la persona que tú sembraste ese fruto, que es el fruto del amor, que literal, un hijo es fruto de amor, es como... es el resultado de ambas personas que se amaron tanto que hicieron un hijo, ¿no? Entonces, siento que realmente, si tú no tienes ese amor profundo por tu hijo, ni lo vas a disfrutar el embarazo, ni lo vas a disfrutar, ¿sabes? Pero, bueno, perdón que te interrumpa, Mija. No, no, te quería decir. Pero, o sea, yo creo que también las cosas pasan por algo en esta vida. Sí, siempre. Y a lo mejor ese bebito no viene a hacerte feliz a ti, viene a ser feliz a otra persona. Y, pues, lo puedes dar en adopción. O sea, hay mucha gente que creo que quiere tener familia. También. Y no puede. Y, pues, la verdad es que si anduviste del tingo o del tango sin ser responsable, creo que mereces un pequeño castigo por eso. Y pasar el embarazo y a lo mejor es, o sea, a lo mejor estoy condenando muy feo, pero, pues, dárselo a alguien que sí lo quiera, ¿sabes? O sea, no porque tú no lo quieras nadie lo va a querer. También. Entonces, también esa puede ser otra opción. Si dices, no, pues, es que me voy a sentir culpable de abortar o X o mangas, que, pues, también puede pasar. O sea, no necesitas quedártelo tú. O sea, se lo puedes dar a alguien que realmente, una chava que diga, güey, yo quiero ser mamá desde hace cinco años, diez años y no he podido. Puedes bendecirla de esa forma y, pues, a lo mejor ese bebito la va a hacer muy feliz. Eso me agrada. Yo, perdón que te, bueno, que interrumpa. Pero yo creo que sí difiere un poco porque, al final de cuentas, todo en la vida es energía. Bueno, yo así lo veo. Este, y toda la energía de que la chavita no sabe ni qué onda, o sea, fue el resultado realmente del divertinaje. Ni siquiera fue algo de que, o sea, ni siquiera con un chavo. Entonces, como que traer al niño al mundo así, con todo eso detrás, nadie experimenta en cabeza ajena, pero también siento que todo eso se va, se iría arrastrando de alguna manera, ¿sabes? Aunque, aunque lo tenga y lo den adopción, es como, pues sí, pero la mamá. Pues es que sería una elección para ella. La mamá no, o sea, no va a cambiar. O sea, niña que tiene la culpa. Sí, pero el niño no. No, pero pues, o sea, ese niño o niña va a tener a lo mejor otra familia, que él ni siquiera va a estar enterado de que su mamá andaba ahí de picaflor. Y él, pues realmente los papás lo van a adoptar y listo. No le van a decir de que, ay, oye, tu mamá andaba de acá, de puta raca. Pero siento que es muy cruel también. O sea, pues no. Siento que es más cruel. Tenerlo para darlo es como. Sí, siento que es muy, no sé, en Estados Unidos se hace mucho eso. Es que sí, hay mucha gente que no puede. Es que sí, hay mucha gente que no puede. Dar la adopción, ¿no? Pero siento que es muy, siento que pasar por un proceso, yo que pasé por un proceso de embarazo con un hijo, ¿no? Que amo, con un esposo que amo, ¿sabes? Fue muy difícil. Fue una de las fases más difíciles de mi vida. Total. Y luego tuve depresión postparto y pasar por toda esa situación de recomposición del cuerpo, de sentirme yo de nuevo, mitad de un año. No es de la noche a la mañana, son procesos muy fuertes. Ah, no, obviamente no, pero yo creo que, o sea, es una lección para ella también, ¿sabes? O sea, es, de alguna manera, no se podría decir un cárcel. No, yo creo que también es una lección todo lo hormonal que le va a pasar en el momento que aborte, porque pues sí, abortas, pero no es nada más como de, ah, bueno, ya. No, ya me libré también. No, hay como un proceso de hormona, de, y creo que por ahí, ahí está su lección, pero el morrito. O sea, por ejemplo, sí, la verdad, sí, estar embarazada es lo más difícil que me ha pasado en la vida, te cambia todo de hoy para hoy. O sea, no es como que, ay, te doy chance a que te califates. A que lo asimiles, no hay tiempo. Y vas dejando la cheve poco a poco, ibas, o sea, no, es de hoy para hoy, cambias todos tus hábitos y todo lo que hacías y toda tu vida cambia. Entonces, yo la verdad es que sí pienso que tal vez si ella no fue responsable, porque, o sea, todos somos adultos, todos tenemos cabeza para saber que si voy a andar ahí haciendo lo que quiero. Trae consecuencias. O sea, no, pues me tengo que cuidar o tengo que hacerlo de una manera responsable. No somos tontos y no somos niños tampoco para no saber de que. Y hay muchísima información. Ay, si tengo una relación, exacto, y hay mil maneras de cuidarse. O sea, tanto preservativos como pastillas anticonceptivas, inyecciones, chip, o sea. Hasta el día después. Hay muchos métodos, ¿no? Hay del día después, ¿no? O sea, hiciste mal ese día y dijiste, píchalo, lo hice mal. Bueno, lo tomo la del día después, ¿no? Es como, ya. A ver, pero muchas veces, aunque las niñas, es que, perdón que defienda, pero es que me pongo como en ambos lados. O sea, aunque te cuides pasa, ¿sabes? Entonces es como no te liberas. Pero bueno, ella no se está cuidando. Tóca, te toca, ¿sabes? Porque a mucha gente le ha pasado que aún y con los métodos anticonceptivos y todo. Yo no podía ser mamá y mi marido tampoco podía ser papá. Y mírate. Y mira. La situación en cada persona siento que es muy diferente y muy cambiante. No, obviamente. Pero yo digo, ella no lo dijo, no lo admitió. O sea, yo estuve unos meses haciendo lo que quise, mi desmadre por aquí y por allá. O sea, yo creo que, pues a lo mejor debería de pensar un poquito en hacer feliz a otra persona. No sé. Qué locura. O sea, ni modo, tragársela y hacerse responsable de sus actos y hacer feliz a alguien más. Digo, no sé, no sé, no sé. O sea, yo soy pro-aborto en caso de violación o a lo mejor en otro tipo de cosas. Pero si eres irresponsable y si eres una mensa teniendo 40 formas para no llegar a esta situación y aún así no lo hiciste, yo diría de que, oye, niña, pues jálate las orejas a ti misma y pues haz feliz a alguien más. Sí. My God. Bye.